Hablamos con Andrés Lanza, que ha tenido ese reconocimiento, ese homenaje con muchos compañeros, mucha gente que lo quiere. ¿Cómo te has sentido, Andrés? Me he sentido muy orgulloso, muy arropado. Mucha gente que yo no esperaba que iba a venir. Encantado de la vida, de verdad. Estaba en el homenaje a toda la gente que yo quería que esté. Sobre todo compañeros de trabajo, que he tenido que ver algo durante toda mi trayectoria. Estoy emocionado, de verdad, muy contento del almuerzo que me organizaron. Has visto evolucionar el turismo día a día con tu foto, con tu reportaje. ¿Pero cómo lo ves hoy por hoy? Hombre, desde que yo empecé hace cerca de 45 años aproximadamente. Yo llevo trabajando 50 años, pero en prensa aproximadamente unos 45 y 30 en el sur. La ciudad ha evolucionado enormemente. Tened en cuenta que éramos una ciudad con 12.000 habitantes. Y hoy día, censado, tenemos 150.000 habitantes. Censado y sin censar hay un montón de gente que vive. La ciudad ha cambiado totalmente. Y yo la he visto cambiar. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y que te sigamos viendo mucho, aunque ya no sea con la cámara, Andrés. No, ahora sin cámara. Gracias. En primer lugar, darles a todos ustedes la bienvenida a este almuerzo del mes de junio, en el que tendremos como ponente, como todos ustedes conocen, a don José María García Urbano, excelentísimo alcalde de Estepona. Como podrán apreciar, el formato de hoy ha cambiado, porque normalmente aquí debería estar Begoña presentándonos al ponente, pero hoy hay una circunstancia especial que hace que yo esté hoy primero aquí y luego ceda la palabra a Begoña. Y es que recientemente se ha jubilado una persona entrañable en la ciudad, testigo gráfico de todo lo que ha ocurrido en la misma, en Marbella y en los alrededores durante muchos años. Y simplemente queríamos tener un detalle con él, con Andrés Lanza. Andrés, por favor. Yo la primera vez que vine al CIT, hará aproximadamente unos 30 años, los miembros comían todos en una sola mesa. Hoy nos hace falta un salón grande para comer todos. Enhorabuena por ello. Bueno, han sido muchos, en el transcurso de esos 30 años, han sido muchos actos, muchas fotos, y a los miembros del CIT. Quiero agradecerle al presidente Juancho y al vicepresidente Paco Montero el regalo que me hacéis y felicidades a todos. Muchas gracias. Bueno, antes de que Begoña tome la palabra, desearos que tengáis un magnífico verano, que los negocios funcionen muy bien, que los turistas gasten mucho, y ánimo y a por ellos. Gracias a todos. Gracias.